Esos son algunos de los adjetivos con los que calificaron los vecinos a Pedro Alberto Vargas, quien aparentemente escogió a sus víctimas, las personas que trabajaban en el conjunto de apartamentos donde él residía. Los administradores del edificio Italo Piciotti, su esposa Samira, una víctima fortuita, Carlos Gavilanes, el señor del mantenimiento, Patricio Simono, su esposa Merli Niebles y su hija Priscila Pérez, todos fueron ultimados a tiros. ¿Cómo lo veía él? Tranquilo, callado. Él no hablaba mucho, la verdad. Yo lo vi unas cuantas veces, pero hola, ¿cómo estás? ¿Siempre saludaba? Sí, él siempre saludaba y trataba de ser amable y eso, tú sabes. El asesino era cubano, había llegado en 1997 a los Estados Unidos y siete años después recibió la ciudadanía. Pero quien era el hombre de 43 años que aterrorizó por ocho horas a los residentes de este complejo de apartamentos, era un hombre bastante frío, quien en sus últimos momentos tomó el control de la vida de sus víctimas. La pareja de administradores al ver que salía humo del apartamento del asesino rompieron esta ventanilla para poder utilizar este extinguidor, pero en ese momento es cuando él les dispara. Aparentemente la tercera víctima resulta herido por una bala perdida, corre por este pasillo y finalmente cae. Esta es la huella del zapato del asesino quien decidió romper con una patada esta puerta y así asesinar a sus últimas tres víctimas. En el apartamento 523 Vargas trata de refugiarse tomando de rehén a una pareja de hindúes. En este momento es cuando la policía utiliza un robot para poder grabar y saber exactamente los movimientos, las posiciones tanto del asesino como de las víctimas. Esta es una de las imágenes que pudieron observar los miembros del equipo SWAT a través de un robot para poder ponerle fin a esta tragedia y evitar que muriera la pareja de rehenes. Un momento que no pudo ser controlado cuando Vargas decidió asesinar a la pareja de administradores, cuando disparó desde su balcón y cuando decidió perseguir a la más pequeña de sus víctimas y a quemarropa asesinarla en su baño. La última vez le pregunté aquí y yo lo encontré. Con depresión, aquí mismo le pregunté. ¿Al muchacho con depresión? En este resumen que él mismo colocó en una página web para buscar empleo porque se encontraba desempleado, se puede leer que él era diseñador gráfico y había trabajado en la compañía Systemax en el Miami-Dade College y en la Universidad de Miami y se había graduado del Miami-Dade College en el año 2004. Para América Noticias les informó Gina Romero.